Buenas noches mi amor Música letra de Jaime Franco Azo Canción creada con guitarra en 1977 y traducida al piano un poco después y son así Música 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 En las noches, mi amor, que fin volví por ti, en las noches, mi amor, que suena el tatu. Y la luna llena el verde me sombró, me sombró cuando pensé en tu amor, junto al relleno el grito, cri, cri, cantó. Y acabó el anaranjado al verde, mi amor brinco, y lo traje para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!